El programa de Ana Rosa reveló información exclusiva sobre esta familia ensamblada la separación de Miguel Bosé con Nacho Palau no fue de las más amistosas que digamos. Fueron dos años de completo escándalo, reproches públicos y con jueces de por medio. Lo peor es que cuatro niños circulaban de aquí para allá como trofeos de guerra y Bo, Telmo, Tadeo y Diego son los cuatro hijos que, por medio de vientre subrogado, tuvieron tanto Miguel Bosé como Nacho Palau. El proyecto era que todo, pero la separación mostró los lados más oscuros de ambos. Quien mejor supo usar sus cartas fue el amante bandido. Actualmente Miguel Bosé vive en México. Se mudó allí para participar como jurado de la voz pero, por esas casualidades de la vida, sus propias cuerdas vocales quedaron en la mismísima miseria. Hoy no canta y ni siquiera sabe si, por el contrario, se dedica a ventilar al sol los trapitos podridos de su relación aunque Miguel Bosé lo niegue, Nacho Palau fue su pareja. Es más, en el programa de Ana Rosa, Marta Riesco ha revelado que los cuatro niños, esos que dos pertenecen al cantante y dos al escultor, pasarán juntos la próxima Navidad asegura la colaboradora, recordando los deseos del hijo de Lucía Bosé antes de que su separación se convierta. Es este mismo argumento el que Palau llevó a la corte en octubre del 2020 y que fue rechazado por la jueza. No pudo probar el 100% de la parentalidad entre los niños, jactando de victorioso a Bosé no entendemos que Miguel Bosé diga que no eran pareja porque estas Navidades los cuatro hijos las van a pasar juntos. Un mes van a estar tanto con Miguel Bosé como con Nacho Palau, los primeros 15 días con el cantante y los siguientes, con el escultor confirmó Riesco. De todos modos, está a la espera de prontas novedades. A juzgar por el senso. A juzgar por el senso. A juzgar por el senso. A juzgar por el senso.